Precisamente mirando a Siria, el ejército sirio acaba de anunciar que sus fuerzas en Hamaseh redistribuirán a posiciones fuera de la ciudad después de que los combatientes rebeldes avanzaran y tomaran el control de varios barrios. Se trata de la primera vez que la ciudad queda fuera del control del gobierno desde que comenzó el conflicto en el año 2011. En un comunicado apuntan a que en las últimas horas, por la intensificación de los enfrentamientos entre sus soldados y grupos terroristas, estos grupos lograron violar varios ejes de la ciudad y entrar en ellas, lo que indica el ejército progubernamental en el comunicado, añadiendo que la decisión de reposicionar las tropas se tomó para evitar víctimas civiles y combates en la ciudad. Anteriormente, las fuerzas rebeldes capturaron a Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, el mando general del ejército y las fuerzas armadas aseguraron que durante los últimos días las tropas del país han enfrentado batallas feroces para repeler los ataques violentos y sucesivos perpetrados por los yihadistas.